El periodo estival se adelantó dentro de la tercera federación y con ello también las noticias de altas, bajas y renovaciones. Así tanto la Azuqueca como el Marchamalo han ido anunciando en las últimas horas diversos movimientos. Por parte de los azudenses, a la baja del técnico Sergio Rubio se han sumado otras cuatro salidas en la plantilla. La primera a anunciarse fue la de David Carballo, y tras ellas han sucedido los comunicados de salidas de Gonchi, Arroyo y Víctor Arribas. En el otro extremo de la ecuación se encuentra el Marchamalo, que hasta el momento solo ha comunicado renovaciones y fichajes. La primera incorporación fue el retorno al club de Teor Gómez como director deportivo. Este anuncio se acompañó con la noticia de la renovación del técnico Ángel Sán, y días después se ha conocido la renovación de Carlos Ballesteros, uno de los valoartes en la zaga verde y blanca, y la incorporación de un viejo conocido a la afición de la provincia, Óscar Cabo, que regresa a nuestro fútbol procedente de Torrijos.